¿Viste? 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 ¡Green! Ok ¡Dale! ¿Viste? Es igual, el mismo color que la dump truck, es green, ¿cierto? ¡Dale! ¡Levántalo ahora! ¡Good job! ¡Mira cómo quedó! ¡Mira eso! ¿Viste? ¿Qué color es ese? ¡Green! ¿Qué color es este? ¡Blue! ¡Blue! Ok ¡Levántalo un poquito más para arriba! ¡Ahí está bien! ¡Dale! 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 ¿Qué le pasó al Blue? ¡Levántalo, dale! ¡Dale! 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 Sobald ¡Es cierto! ¿Y este? ¿Qué color es? ¡Red! Ok ¡Mira cómo quedó la marca ahí abajo! De la anterior ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¿Esta es la marca? ¡Bien! Ok ¡¿Qué color es ese? ¡Red! ¡Dale! ¡Levántalo! mamá ahí está bien mira cómo quedó este el color es ese el color es con el hielo y qué es cierto es cierto cuando tú vas a doblar a la izquierda a ver qué color es es otro green Levantalo otra vez Un poquito más Ahí está Mira como quedó Mira como quedó marcado ¿Viste como quedó marcado ahí? Este está sucio ¿Qué color es ese? ¡Riii! ¡Grancote! ¡Grancote, cierto! Ok, ahora vamos a ponerlo aquí ¡Guau! ¿Qué grancote? ¿Te sube un poquito más? Sí Ok, dale Ahora bájalo, dale ¿Qué pasó ahí? Se cayó todo Dale, levántalo ahora el camión Dale La dump truck, es cierto Ahí está bien papá Mira el hielo salió volando para allá ¿Te metes ahí papá? Los niños no se pueden meter abajo del camión Yo, yo sí puedo manejar el camión Pero no va No, los niños no pueden manejar un camión tampoco Este es chiquito ¿Tú puedes ayudarle a manejar el camión? Yo también voy a manejar el camión Yo también voy a manejar el camión Pero al final te deja el aire y te la permite Es cierto Mira este avión Este avión black que está aquí ¿Lo apretamos? Sí Lo apretamos Allá él sigue el hielo, mira Vamos a ponerse black Dale Dale Levántalo Wow, mira como quejó ¿Qué le pasó? Se dañó Se dañó Ese es un avión negro No se rompió Ahora levántalo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!